Hola, en este vídeo, el tercero de lo que es la serie de ficheros de datos pues aquí vamos a ver ya, habíamos visto como crear un archivo de datos como leer un archivo de datos, en este caso pues el archivo tabla records.txt y vamos a abrirlo con un blog de notas y tenemos un archivo de record, 800.700.600 primero, segundo, tercero, este sería el archivo y me había visto como leerlo y como, perdón, como crearlo y como leerlo, ahora vamos a ver como modificarlo, que no sé si lo he hecho un poco engorroso al final pero bueno, pues teníamos el programa ya hecho, tenemos la ventana de 800x600 y aquí tenemos pues la variable A para los bucles, los tres records y aquí copia record y copia nombre, que al final no sé si no los he utilizado no, no los he llegado a utilizar, o sea que no me hagáis mucho caso y luego puntos y batir record, es decir, vamos a simular como que hacemos una puntuación por ejemplo, tabla de records, vamos a abrirlo vamos a hacer como que hacemos 750 puntos entonces si hacemos 750 puntos en esta tabla de records nuestros 750 debería introducirse aquí y el 700 debería ir a la tercera y el 600 desaparecería, es decir, vamos a meter 750 puntos los 750 puntos, voy a cerrarlo esto sería un juego y haríamos una puntuación pero en este caso pues he puesto yo directamente introducir los puntos como en vez de hacer puntos y jugar, pues como no hay juego pues vamos a introducir los puntos y entonces pues esto, tenemos pulso una tecla simplemente y entonces introduciríamos los puntos y en función de eso de los puntos que hagamos, abrimos abrimos tabla de records, for input, es decir, para leerlo y luego abrimos también tabla nueva, un archivo que va a ser temporal que se va a borrar en el canal 2, para eso tenemos los canales entonces tabla records, lo vamos a abrir for input para leer y tabla nueva for output, es decir, vamos a crear un segundo archivo de datos temporal que nos va a servir de borrador en el canal 2 entonces abrimos los dos, hacemos el for next del 1 a 3 y leemos del canal 1, es decir, leemos los datos del canal 1 y aquí con este if que he puesto si puntos es mayor que record va comparando los tres records y si es mayor y batir record es igual a 0 esto es una variable que le he definido como bit que solo puede ser, digamos, tiene dos estados 0 o menos 1, es decir, 0, no hemos batido record y menos 1 significa que hemos batido record eso es importante porque tenemos que poner ese interruptor para que no compare, una vez que ya hemos batido un record para que no compare con los demás entonces, si hemos batido, si puntos es mayor que record y batir record es igual a 0 si se cumplen estas dos condiciones significa que nos hemos metido en la tabla de records entonces, escribimos write en el canal 2 ojo, en esta tabla nueva es decir, vamos a crear uno nuevo y metemos puntos, la puntuación nuestra y luego de nombre he puesto pues nuevo podríamos poner pues player1 o lo que sea he puesto nuevo para que distingamos que es nuevo sería modo de record y nombre es decir, meteríamos puntos y nuevo meteríamos nuestro record en la tabla y el interruptor batir record le ponemos igual a menos 1 para que ya no vuelva a batir record es decir, solamente una vez solo hay que comparar una vez que hemos batido un record ya está y este sería este if que lo haría solamente si puntos es mayor que record y luego lo que haría siempre es escribir en el en este 2, en este canal 2 el record y el nombre es decir, lo que haría sería introducir nuestro record y introduciría un nuevo, digamos digamos que va que trasladaría hacia abajo de forma que desaparecería el tercer record digamos que desplazaría la palabra desplazaría hacia abajo luego he puesto un printback que lo veamos y esto sería, digamos, NEXA y aquí cerraríamos CLOSE2 cerraríamos el canal 2 tablanueva.txt y cerraríamos el canal 1 que sería la tabla de records una vez cerrado he puesto todos estos prints para separar porque vamos a ver la nueva tabla entonces abrimos tablanueva.txt y ahora la abrimos en el canal 1 y abrimos nuestra nueva tabla solo para leerla es decir, para que tengamos estos 3 datos esto lo podríamos haber hecho en 1 como antes pero bueno, lo he hecho en 2 entonces abrimos tablanueva para leer los nuevos datos que los nuevos datos ojo, si no hemos superado ningún record van a ser idénticos simplemente o sea, en caso de que no hayamos batido record tablanueva va a ser un nuevo archivo idéntico al anterior o sea, no va a variar entonces una vez que hemos leído los datos de tablanueva abrimos otra vez tabla de records vamos a crear otra vez nuestra tabla de records basándonos en tabla nueva es decir, abrimos tabla de records for output para crear es un poco engorroso todo esto pero bueno yo lo he hecho así y sale entonces for igual a 1 to 3 otra vez pues un bucle de 3 y entonces escribimos lo que hemos leído aquí es decir, record a que viene de aquí de tabla nueva lo metemos en tabla records es decir write 1 lo que hemos leído arriba y el nombre lo mismo de tal forma que creamos un tabla records otra vez basado en tabla nueva es decir, copiamos tabla nueva en tabla records y entonces he puesto el print también para que lo veamos cerramos y luego importante kill borramos el archivo tabla nueva es decir nos ha servido solamente como borrador y lo hemos utilizado aquí en el canal 2 es decir una vez hemos utilizado tabla nueva como borrador para abrir tabla records un tabla de records nuevo cerramos y eliminamos el archivo temporal porque este tabla nueva nunca se va se crea temporalmente mientras ejecutamos el programa pero luego desaparece de forma que solo vamos a tener tabla records si no pusiésemos este kill habría tabla de records y tabla nueva pero tabla nueva no nos hace falta porque es temporal y bueno un poco rollete esto vamos a ver si funciona abrimos vale pues una tecla para abrir aquí metemos una puntuación hemos visto que vamos a ver tabla de records abrir con 800 700 600 vamos a meternos en los records vamos a hacer 750 vamos a simular que hacemos 750 puntos y nos meteríamos segundos entonces esta es la tabla de records 800 700 600 y esta es la tabla modificada que es lo segundo que hemos hecho pues 800 queda como primero pero al haber hecho 750 puntos nos metemos segundos y por eso pone nuevo que es lo que he puesto por aquí aquí puntos y nuevo y el 700 queda desplazado al tercero y el 600 ni siquiera aparece es decir esto simularía lo que es una tabla de records de un juego igual ha sido un poco roñete pero es así digamos puede haber incluso más formas tengo alguna otra forma de hacerlo sin abrir un segundo canal y tal pero bueno esto sería un ejemplo de cómo modificar pues una tabla de records obviamente los puntos no los meteríamos nosotros sino que jugaríamos al juego realizando una puntuación y digamos que modificando la tabla de records vamos a darle otra vez al run vamos a hacer ahora pues 950 puntos y vemos la antigua tabla que ya era la que había los modificantes y ahora ya pues nuevo primero y nuevo es decir ahora ha pasado 800 750 700 950 800 y 750 y queda fuera el 700 y así sucesivamente pues iríamos superando records en caso de que puntos no superase ningún record tabla nueva quedaría igual que tabla records y simplemente crearíamos un nuevo archivo pero idéntico al anterior y bueno pues hasta aquí este vídeo pues hasta aquí este vídeo Gracias por ver el video.